Gabriel, mirá, nosotros nos habíamos quedado con muchas ganas de dialogar contigo cuando estuviste en el Congreso el noviembre, ¿no? del año pasado. Y bueno, ahora que estás en esta clase pública, que estás ahí presente en la arena de los acontecimientos, que te gusta meter el pie, ¿no? Estar ahí en la hormigonera para ver cómo se cuece, una reflexión sobre este marzo, ¿no? en el que el macrismo creo se ha encontrado con un retén que no ha podido sortear, más allá de que le ha salido bien eso de sortear retenes, pero por otro lado también una impresión que tengo de que si le sale mal a los docentes, le sale mal a todos, ¿no? Yo acuerdo con lo que decís vos, yo creo que este es un acto de resistencia que no solamente reivindica el derecho de los docentes a defender su condición de trabajadores y la condición digna como trabajadores, sino que es un acto de resistencia cultural. Este es un acto de resistencia emancipatoria en el sentido de poder, te repito, en el sentido de poder ponerle una valla al avance de políticas neoliberales que tienen una clara intención de naturalizar el colonialismo que venimos viviendo hace doscientos años y que también se expresa en las políticas públicas actuales y en la necesidad de demonizar al otro. Me mencionabas el tema del colonialismo, me motiva ahí un disparador, ¿este plan es una refundación que están planteando a largo plazo, viene de la época de Roca, todo esto, o es voy a estar lo que tenga que estar, por eso tengo que ir tan rápido? A mí me parece que lo incómodo y lo complejo de estas horas es que hay un gobierno legítimamente electo en democracia que está yendo por el desmantelamiento de las políticas educativas públicas y de un Estado como garante del derecho a la educación, de la escuela como una institución de construcción de lo público, de construcción democrática. Yo creo que las políticas públicas actuales que incluyen claramente el ninguneo y el bastardeo a los docentes, creo que tienen que ver con la necesidad de disciplinar a la sociedad y también a los docentes respecto de naturalizar un sistema político, naturalizar un sistema cultural y pensar una escuela como un ámbito neutro, desprovisto de conflictos y de tensiones sociales. Y hoy fue un encuentro, esta clase pública fue un espacio, creo de construcción de ciudadanía, de conversación entre docentes para justamente mostrarle a la sociedad que no solamente se realiza un acto de reivindicación salarial docente, sino también que desde los gremios y con los docentes en la calle, en la puerta de la gobernación se está debatiendo una concepción en torno a cómo tiene que ser la escuela, se debate una concepción en torno a quiénes son los estudiantes de la escuela secundaria, se debate una concepción en torno a si el docente es un mero replicador o aplicador de recetas hechas por otro, o es un sujeto de derecho, un sujeto de la enseñanza que construye democráticamente el diseño curricular para el nivel secundario o es un docente que acepta pasivamente las políticas que se deciden en los despachos que hoy ocupan CEOs de empresas en nombre de la educación pública, que la reduce a lo gratuito. Entonces está bueno hasta poder dirimir y discutir la diferencia entre la construcción de lo público y la escuela pública como un espacio gratuito, devaluado, en el que hay que aceptar las reglas de juego como son. Entonces me parece que los docentes poniéndole, como decías, un freno a las políticas gubernamentales, uniéndonos desde la Patagonia hasta el norte profundo y planteando al mismo tiempo con los docentes hoy, brasileros que hacen paro, que no estamos dispuestos a ceder territorio conquistado. Porque la escuela pública no es la escuela pública que han desarrollado las políticas públicas de gobierno durante cierta cantidad de años. La escuela pública como derecho social es la consecuencia de decenas, decenas de años en las que han puesto la vida compañeros y compañeras docentes, compañeras y compañeros trabajadores que han dejado la vida. La escuela pública como derecho social es no otra cosa que la consecuencia directa de los desaparecidos y las desaparecidas que se han cargado las dictaduras en este país y que hoy en nombre de la democracia pretenden disciplinar a la sociedad en combinación con los medios de comunicación para plantear que la escuela es un espacio neutro, desprovisto de conflictos en las que hay que ir a aprender y despojarse de las diferencias, de las desigualdades y que en todo caso hay que reivindicar la restauración de la autoridad. Yo recién lo decía y ahora lo completo. Y la autoridad no se restaura, se restauran los muebles, se restaura el bronce. La autoridad es una relación que se construye y la autoridad es una relación que se construye cuando la construye el gremio que representa a los docentes desde el sindicato. La autoridad es una relación que se construye cuando un docente sabe que no tiene y ni es dueño ni de todo el saber ni es dueño de lo que ocurre en las escuelas, sino que es un sujeto clave que plantea reglas de juego junto con los estudiantes, junto con la comunidad y que me parece que este es un espacio para resistir cuando nos quieren arrebatar conquistas que son históricas. Este es un espacio de encuentro para poder reconocer nuestros límites y plantear el sueño de una escuela secundaria más inclusiva, más democrática en la que los pibes sientan que son parte y no que tienen que dar el presente. Entonces me parece que a mí me estimula este encuentro porque sale del prejuicio y la retórica mediática de que los docentes toman a los alumnos como rehenes cuando hacen un paro. El paro es una herramienta de la Constitución para que los docentes reclamen dignidad por su derecho como trabajadores. El docente no es alguien que solamente lo define la vocación. Si bien la vocación es importante, el docente es un trabajador que tiene que mantener dignamente a su familia. Por lo tanto, acá hay una puesta de límite en donde se le está diciendo a los gobiernos provincial y nacionales que están faltando a la ley, que están rompiendo con un contrato social que es la ley y que tiene que haber paritarias nacionales, que están ninguneando a los docentes en complicidad con los medios para hacerlos parecer como demonios que quieren interrumpir el normal desarrollo de la sociedad. Entonces me parece que este es un encuentro para que entre colegas podamos debatir con la sociedad y mostrarles que los docentes amamos la tarea de enseñanza, pero también con la misma intensidad amamos la defensa de nuestra condición de sujetos y que amando nuestra condición de sujetos y no de objetos ni de aplicadores ni de voluntarios, lo que hacemos es mostrarles con el ejemplo a los pibes y a las pibas y a las familias que estamos defendiendo el derecho de los estudiantes como sujetos de derecho. Por lo tanto, me parece que este encuentro revela la posibilidad de que sigamos sumando desafío militante, compromiso, de las maneras en que se pueda y hacer escuchar a la sociedad a contramano de la oleada dominante de los medios que los paros son una herramienta legal, legítima y necesaria de los docentes para que los gobiernos frenen y puedan realizar la paritaria como corresponde y pagar salarios acorde al aumento de los precios del supermercado, al aumento de las tarifas que cercenan y condicionan la posibilidad de vivir dignamente. Por lo tanto, esto es la lucha contra el empobrecimiento material y simbólico. Entonces, para mí, este es no otra cosa que un aporte militante... ¿Pero por qué es el docente? ¿Por qué no es otra rama del trabajo? Digo yo porque somos un país que se especializa en golpear, matar y maltratar maestros. Cada mes de marzo hay un escaneo de los maestros. Yo sé cuánto cobra un maestro, cuánto no cobra, cuánto es que cobrar. No tengo ni idea cuánto cobra, ni un anestesista, ni un banquero, ni un metalúrgico, ni nada. Pero de un maestro te puedo decir hasta las horas extras, el verso de que laburan cuatro horas. ¿Por qué es el docente, digamos, si nos podés hacer una construcción por ahí un poco más volada lo que te propongo, pero ¿en qué simboliza el macrismo al docente? ¿Por qué esta guerra tengo que quebrarlo? ¿No me va a doblar el brazo un maestrito? Hay dos cuestiones. Por un lado, en términos políticos de coyuntura, la paritaria docente siempre es la puerta que se abre de la paritaria de los demás universos de trabajadores. Por lo tanto, quebrar esa puerta de entrada que reivindican los derechos de los trabajadores empieza por quebrar a los docentes y particularmente demonizar a los sindicatos docentes, mostrando que los sindicatos docentes quieren tomar como rehenes a los estudiantes y de ese modo interrumpir el normal desenvolvimiento de esta democracia. Yo creo que lo que hacen, asociados con los medios, es demonizar al docente para disciplinar las paritarias en general. Eso por un lado. Por otro lado, atacar a los docentes es atacar al docente como sujeto activo que se planta en su condición de ciudadano democrático y que le muestra a la sociedad que cuando el docente está luchando, también está enseñando. Y no, como quieren hacer creer, que el docente luchando por sus propios derechos está cercenando los derechos de los otros. No los está cercenando. Está enseñándoles que primero van por los docentes, después van por el disciplinamiento del modo de hacer escuela todos los días. Y un Ministerio de Educación Nacional o Provincial que solo está obsesionado por la evaluación y que no es la evaluación sino que es el control y la medición, lo que hace es pretender que las escuelas sean fábricas de entrenamiento para los exámenes estandarizados y no ámbitos de construcción de ciudadanía crítica. Por eso leí lo que nada más ni nada menos expresó el jefe de gabinete cuando condena el exceso de pensamiento crítico. Ahí no tenés otra que una evidencia concreta de disciplinamiento a los docentes diciéndoles que ustedes tienen que enseñar la regla de tres simple y no importa cualquier otra enseñanza. Con la regla de tres simple, con la revolución francesa, hay que enseñar también a defender los derechos. Y los derechos hay que defenderlos cuando están amenazados. Y este es un momento en el país, en la provincia, que están amenazados los derechos de los docentes en su condición digna como trabajadores. Entonces por eso surge el tema de la vocación. Por eso aparece mediáticamente la figura del voluntario como un apóstol o como una mezcla, yo digo, críticamente de mercenario y de hada madrina. Porque conjuga este creciente sentido común punitivo en donde la sociedad se pliega a esta condena anticipada sin conocer verdaderamente lo que está ocurriendo. Acá no hay otra cosa que la defensa del derecho de un trabajador que sea el docente a un sueldo digno y a mejores condiciones de trabajo. Y tomando en cuenta tu pregunta, hace poco discutí con una periodista que justamente es periodista en el cronista comercial y me hizo una entrevista sobre este tema. Y en un momento me dice, bueno, pero Gabriel, ¿cuánto es el sueldo promedio de un docente a nivel nacional? Dice, son aproximadamente 10 mil pesos. Y me corrió con esa pregunta y comentario. Y yo le dije, vos sos periodista especializada en economía en el cronista comercial. Te hago otra pregunta antes de contestarte. ¿Cuál es el sueldo promedio de un CEO, o sea, de un gerente de empresas? Y ella me dice, sorprendida por mi pregunta, porque esperaba solamente la respuesta. Periodistas que esperan respuesta sin la repregunta. Me dice, y ponele 70 mil pesos, 80 mil pesos. 70 mil pesos de diferencia entre un gerente de empresa y un maestro. Si terminamos de afanar, primero, ¿no? Si terminamos de afanar, macho, Alejandro. Sí, no, no, pero me encanta. Si pasa esto, porque la nota está bien. Si terminamos de afanar la guita que nos estamos llevando en los bolsillos. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno la gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. ¿No? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, que generan empleo, que crean empleos, o crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarlo.